El aeropuerto y el avión Aquí el aeropuerto es como la gente está mejor Este es el medio, la mejor Mira, Jorge bien padrón A ver, ¿dónde está? Pero desde hace tiempo que la vi caminando en el patio, iba así con su casa I guess they're going to the same place Sí, 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 sí Mira, ahí está mi barco Mira, ahí está mi barco Mira, ahí está mi barco Oh, ¿verdad? ¿Tiene más megalos en? ¿Tiene más megalos en? Sí, 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 sí Sí, 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 sí